Es de color pastel. Hola de nuevo y bienvenidos a un video de Un Día Conmigo. Hoy los voy a llevar conmigo a una cafetería porque es domingo y de la nada me desperté con el sol en mi ventana y dije, ay buen clima, quiero salir, quiero estar un rato conmigo misma. Y a veces es bueno romantizar estos pequeños momentos en donde estás solo y decir, ah, me voy a preparar así sea un café en casa y me voy a tomar el tiempo de hacer journaling, de escribir mi diario, de no estar solo en el celular. Así que me voy a acompañar a eso y también a organizar, limpiar un poco, que eso es lo que usualmente hago el domingo, pero dije, voy a comenzar de una manera distinta. En los domingos no hago ejercicio, pero quién sabe, quién sabe dónde nos lleve el día. Si me dan ganas de hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio y todo lo van a saber ustedes. Miren el desastre en mi sala, estoy grabando este video de ropa, de ponerme atuendos diferentes todos los días y que me haga sentir más segura con mi cuerpo. El desastre, el desastre. Por cierto, tenemos nuevos miembros de la familia de plantas que tengo, de mis hijos. Todavía no les he puesto nombre, así que si hay sugerencias, por favor. Esto prácticamente es de mi hermana, ella pidió que también le comprara una planta. Fuimos con Mateo al invernadero el otro día. Finalmente tenemos este como arbolito, miniatura. No, bueno, no es un arbolito, pero se me hizo esta sensación de arbolito. Y dije, este va a quedar perfecto cerca de la ventana. Esta de aquí la quiero volver a plantar. Es una lengua de suegra, creo que se llama. Ya tiene más de dos años aquí conmigo. Mi tío me la regaló por mi cumpleaños número 24. Y lo que quiero hacer es ponerle más tierra. Compré tierra extra el día que fui por las otras plantitas. Esta también es una actividad perfecta para un domingo relajado en donde haces cosas que te hacen sentir bien. Yo a veces como algo y dejo esto abierto. O dejo las puertas del alazán abiertas. No sé si son como yo, pero yo hago eso. Ok, ya voy a empacar. Aquí llevo este libro de marketing. También voy a llevar este gorrito por si hace mucho sol. Si vives acá en Cuenca, siempre, siempre llevas paraguas. Tengo el journal que se ensució de maquillaje y no sé cómo quitarlo. Ya intenté con varias cosas. Pero bueno. Resaltadores de color pastel y la pluma. Y esto es raro, pero también voy a llevar este vía por si acaso. Cambio de planes. Este va a ser el outfit final. Porque está haciendo demasiado viento. Ahora que fui a colgar la ropa, me di cuenta. Abajo todavía tengo la blusa verde tejida para darme un poco más de abrigo. Y ahora sí, nos vemos en un ratito en la cafetería. Tenía un desayuno que era vegano, pero ya no voy a poder probar eso. Así que lo que se me ocurre es un matcha latte con leche vegetal. Y ya llegó el matcha. Y luego le voy a poner un poco de stevia, pero está súper lindo. Y lo que tienen acá es este chanchito con azúcar. Ya lo ensucié. Nada estético esto de escribir en un journal con comida cerca. ¡Suscríbete al canal! Si están viendo este video y les da miedo ir a cafetería solos, intenten ir a cafetería solos y grabar. Porque una cosa es estar solos y otra cosa es sacar una cámara y comenzar a grabar y que la gente se quede porque está grabando. Pero vamos a pretender que no me importa. Ok. Voy a limpiar un poco y seguir organizando porque esta es el alma de un domingo. Limpiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el estado de mi habitación. No se había puesto así de mal en mucho tiempo. Sí. Este es el estado y hay que ordenarlo un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tengo estos dos aguacates y ambos están listos para usarse, pero creo que voy a hacer solo un clásico sándwich de manteiga de maní y mermelada. No se me antoja mucho el aguacate ahora mismo. ¡Y listo! Aquí está el snack. También agregué un vaso de leche vegetal de soya. Está bien extraño. Yo sé que es raro tomar leche vegetal pura, pero a veces a mí me gusta. Tenemos el sándwich con mermelada de banano, maracuyá y piña, creo. Y también tenemos mantequilla de maní, fresas y tajín. Y Heysel. ¿No? ¿Se entarda? Y eso va a ser todo por este video. Muchísimas gracias por ver. Ahora voy a preparar la cena. Heysel ya está feliz porque tuvo su paseo, su segundo paseo del día. Las cosas se van calmando conforme el sol se pone para mí. Así que eso. Eso va a ser todo por ahora. Voy a preparar la cena. Todavía no se me ocurre nada. Pero seguramente voy a terminar preparando tofu y vegetales.